Hola, ¿cómo está? Soy Flor Pedreira y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un nuevo vlog, estoy camino al subte, siempre Estoy yendo a un evento en el YouTube de acá de Nueva York Está en la zona de Chelsea, justamente dentro del Chelsea Market Así que les estoy mencionando todo, todo, todo Hoy lo que me puse es un choker, este es de Kitsch Me puse mi camisa celeste rayada de H&M Abajo tengo como un corpiño que se ve un poquito en negro o en descaje Tengo puesta mi bollera de cuero negra de Sara Mis botelletas cortitas de Justo Zodiac Y mi cartera Es como que combine todas las cositas que estoy usando en Callaway y las combine de una forma distinta Es un enorme conjunto distinto, obviamente De eso se trata la moda de ir combinando todo muchas veces de distintas formas Y crear looks distintos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a sus здесь, y al final tuyo día nubilado, lloviznas, viento, otoño, o pleno. Bueno, hoy lo que me puse para combatir este clima es el sombrero, el sombrero de realidad es uno. Me puse un suéter, tengo puesto un choker negro, una pollera que tiene brillos y flecos y botitas. Piezas que uso siempre, ropa que uso siempre, pero bueno, combinada de otra forma, nunca había combinado este suéter en particular con esta pollera. En este momento estoy en camino del subtex, estoy yendo a un evento en Forkart. Forkart, como ya les he contado, es una plataforma que conecta marcas con influencers. Lo que hace Forkart una vez por mes, o más o menos una vez cada dos meses, es hacer eventos que son de temas de interés para los influencers. Por ejemplo, al último que fui era acerca de todo lo que es la parte legal de ser influencer, como uno tiene que manifestar y dejar en claro cuando una marca le está pagando a uno por hacer un posteo, o una publicación, por decir algo en particular. Y el de hoy, por ejemplo, es un taller de fotografía, donde nos van a explicar algunos conceptos un poquito más básicos acerca de manejar una cámara, destacar fotos, usar Photoshop, poner un poquito de todo eso. Así que está bueno, estos eventos son gratuitos, solamente hace falta ser parte de la plataforma y anotarse para ir al evento, así que pueden ser ya está. ¡Suscríbete al canal! Así que voy a ir para terminar el vlog acá, espero que se les haya buscado al proceso de llevarlo a eles un poco para la clase. Ahora, que fue bueno, les di la posibilidad un poco de mostrar las mismas como bits que se instalan en Augusta, y ver cómo limpiar esas fotos. A mí me da cuenta que esto acerca lo que es apertura, el tiempo de ubicación, la visión, un montón de consejos, y además ocupo de cambiar de edición en el photoshop, es algo que yo personalmente no lo sé pero depende del live room que es un avance así que bueno, espero que les haya gustado, que los hayan llevado contigo y nos vemos mañana Hola, ¿cómo están? Bueno, es el día siguiente y estoy de nuevo en la misma zona que ayer, casualmente, terminé en el mismo lugar estoy llegando ahora a un evento en Bloomingdale's que es un evento de la revista Allure y todo tiene que ver con los mejores productos de belleza así que vamos a ver cuáles son esos elegidos, digamos hoy estoy usando ese mismo look negro que estoy usando durante Fashion Week tengo el top negro que tiene cuellito, que es corto los mismos pantalones negros esta vez los combine con botinetas y como está más fresco que en Fashion Week, que hace un calor de derretirse me puse un blazer me puse un blazer nuevo es como un rosa bebé, un rosa pastel me lo mandaron de regalo de la marca 24 Fashion que es una marca del Reino Unido si les gusta el maquillaje que tengo puesto hoy, les cuento que es dos caras en primer lugar les cuento que es el mismo que estoy usando todos los días durante Fashion Week y que todo el mundo les estuvo diciendo que les gustó y que querían hacer un tutorial así que grabé este tutorial y lo van a poder ver unos días en el canal así que suscríbanse así apenas lo publico se enteran y lo pueden ver y lo van a poder ver y lo van a poder ver lo van a poder ver y lo van a poder ver Bueno, acabo de salir por el evento en Blue Indies de la revista LUR, tuve la suerte de poder de nuevo a Daniel de WeWorkWatt, que es una blogger de acá en Nueva York que sí sigo y thumbs up a ser simpática con tu seguidora, ser amable e interesarte, que es algo que no todas las bloggers hacen, las bloggers son muy populares, créanme que he conocido otras y sé que ella hizo fue distinto y está buenísimo y bueno, me llevé una bolsa con regalitos, algunos de los productos que ponen como los elegidos de la revista LUR, los mejores productos de la revista LUR, que los regalaban en de miniatura, algunos tamaños originales, así que los voy a estar probando y les voy a estar contando que me parecen y bueno, ahora estoy acá en la estación de City Bike para retirar una bicicleta y irme bicicleteando como está pensé yo, que os voy a buscar en mi nuevo trabajo y bueno, eso es todo espero que les haya gustado este video hasta acá y bueno, nos vemos mañana, esto sigue el vlog semanal, sí que es mañana petos hola, ¿cómo están? es el día siguiente y como pueden ver, sigue lloviendo, pero llueve todavía más así que no me quedo hasta que salí con paraguas, con una gota de lluvia, piloto, bueno, absolutamente todo estoy en camino a un evento de la revista LUR junto con el motorógeno subjeto subjeta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!